jajaja hola hola esto es de acá habla pide vamos 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 un poquito dale 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 cuando suba a la izquierda dale dale olvídate no subes eh eh que luego me tiro yo 3 semanas arreglando en el coche y acabando a las 12 de la noche no 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 vamos vamos poco a poco paso a paso que acaba de salir del taller que ya me ha tenido 3 semanas puteado puta tío venga vamos vamos ay la madre como están de lento Amalio eh 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 jajaja jajaja un poquito para atrás un poquito solo jajaja 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 empuja Mario empuja ahí te pones piedras Mario trabaja coño no pierdo tampoco le tiro el vaso hombre trabaja un poco Mario jajaja 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 el huevos y ya verás sabe guapo chupa que sabe guapo jajaja jaj ja jajajajajaja el puto amo no, a la primera toa la falena pa 4 Mario Hazlo a la primera Que Mario ya está cansado Pocas piedras te va a poner Mario ha caído de vuestro Mario la grande ¡Vamos! 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 Mario Mario Pon esa grande allá Esa grande allá Esa grande allá Hoy no tiene el brazo lesionado ni el hombro como la otra vez La otra vez con el hombro lesionado Quieres coger una piedra de mil kilos Lo tengo grabado ¿Vamos? ¿Vamos, vamos? La otra vez ¿Vamos, vamos? Trabaja un poco Mario Me cago en Dios, este video vale super sonoro Dale, 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 dale Vale, para, para, tranquilo Quieto, quieto, dale ahora Dale, dale, para, 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 espérate Espérate, espérate un momento, que subes Páralo ahí, no lo toques Poner la piedra esta igual ¿Esto? Sí ¿Qué me dices? Aguanta Es que antes la he expulsado Ya, pero la he expulsado porque ha acelerado Es que sea, jovenito Madre mía Madre mía, cojones, ¿dónde tienes? ¿Al sitio? No quiero romper como lo vivo, es una mierda Vete a la mierda tú Dale, dale, dale ahora uno fuerte Tira Martí, si va a pasar, si va a pasar me voy a reír Vamos Para, para, para Martí Vale, enderétalo Enderétalo Más 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 Ahí Ahí, dale Ahora, dale un golpe Dale un golpe que subes Estabas arriba, dale un golpe Dale un golpecito No le cortes Ahí Ahí Oye, le acostamos que al mío, ¿eh? Sí Oye, es automático ¿Ah? Entonces, ¿para qué voy a trabajar? Poco a poco Poco a poco De más atrás De más atrás De más atrás A la derecha Dobla a la derecha Ahí Dale Muy bien, muy bien No pares, no pares No pares Va a tocar un poco Mira la que no toca Mira la que no toca Ay, a menos Y Y Hay No pares Poco a Het W had ¿Una Om Ru Este es como un par de facción. Tira a la izquierda, ¿eh? ¿Estás como? ¿Me has tocado? Sí, pues sí que depende así. ¿A ti te lo has recutado que volví a tirar así? Sí, sube el mono y hay que un lado para allá. Este volcón es difícil. Pero tú así estás cogiendo muy diagonal el corte. Sí, sí, sí. Y después está aquí, ¿no? Está arriba, está arriba. Está arriba, ya. Mira, está arriba. Está arriba, está arriba. ¿A tope? Al poco es más al sol. ¿Y a qué cabe el transporte de arriba? ¿El coche? El coche se diga, ¿sabes? Está el Range Rover. No me de normal te hago. Inténtalo, inténtalo. Bien, campeón, campeón. Venga. Ese coche no vale para nada. ¿Algún campeón más o no? El chiringuito, el chiringuito. ¡Vamos, José! ¡Chichichi! 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 ¡Chiringuito! ¡Ay! ¡Ay, el chiringuito! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡ Gracias! ¡Ay, la tierra es rebajada! ¡Sure! ¡Suscríbete! ¡Ostia! ¡Que paran, que paran! ¡Chicos! ¡Atentos! ¡Se han parado! ¡Qué surgo! ¡¡Ostia! ¡Uno! ¡Santina! ¡Santina! ¡Vale, Dios! ¡Otro! ¡Dale gas! ¡Dale gas! ¡Dale gas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Vale? Despacito, bien, Susi, bien. Recto. Bien, venga ya. Recto. Recto. Recto, bien. Recto. 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 Pues sí. No, no, no. Ahí. Una carpa de cien pavos a la basura nos ha durado un día. ¿Un día? Mira cómo la ha hecho el viento. ¿Un día? Al contenedor se va. Lleva 20 minutos montar. 20 minutos montar, eso. 20 minutos se la cargó el viento. Y cago en la mar, salá. Ah, qué poco nos ha... Ahora, ¿qué pasa? ¡Olé, Martín! ¡Olé! 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 ¡Dale un poquito! No intentes subir. Vamos a ver si toca mucho. Si toca mucho tiras atrás porque no subes. ¿Un poquito? Dale. 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 Cuando suba, a la izquierda. No que nos pilla, no que nos pilla No, 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 olvídate No le hagas ni caso No le haces Lo que tiene un motor que te cagas Nada Yo no se porta gasada de deberes No, 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 no ¡Aleluya! ¡Porque Jueves! ¡ mentoring! ¡Gracias! la curva Ahora Fácil ¡Mira New York! Si es que va La roda un poco para que haya Para allá, para allá, Juan, un poco más allá Para allá, Juan, para allá, ahí Eh, eh, espera, espera Para que sí, para que sí Para, cariño, que te vas allá Tira, tira Eh, cariño, para allá Un poquito para allá, Juan Ahí, ahí, ahí Ahí vas bien Y ahora te empiezo una cervecita y te la voy a morro si quieres Ha muerto en vida, señores Mirenla Juanito Juanito, traguis Juanito Traguis el choricet y resoparemos Che, mira tú Che, mira tú Eh, pasa que te atropelle A parte que te atropelle Paula, pongo el cara de velocidad Paula, pongo el cara de velocidad Paula, pongo el cara de velocidad Eh, va, y agarro Eh, que estoy fent ver un vídeo, saludeu Ay, 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 ay ¡Olé! 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 ¡Olé!